Gracias por seguir con nosotros. Ya ha pasado más de un mes desde las elecciones en Venezuela y Nicolás Maduro sigue diciendo que ganó las elecciones, pero se niega a mostrar las actas detalladas de los centros de votación. Mientras tanto, la oposición ha publicado sus copias de las actas del 83% de los centros de votación que muestran que su candidato, Edmundo González Urrutia, arrasó con casi el 70% de los votos. ¿Cómo va a seguir la reacción de la comunidad internacional, especialmente de los países latinoamericanos? Hasta ahora, Brasil y Colombia han llevado la voz cantante pidiéndole a Maduro que muestre las actas detalladas de la votación. Y muchos otros países están como en un compás de espera para ver si esa gestión resulta en algo concreto. Pero pasan las semanas y nada. Entonces, ¿cuál será el próximo paso? ¿Maduro va a ganar por cansancio? ¿O se vienen sanciones contra Venezuela? Tenemos con nosotros al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que hace pocos días tuvo una conversación sobre Venezuela con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y está muy involucrado en los esfuerzos regionales por restaurar la democracia en Venezuela. Vamos a la entrevista. Presidente Mulino, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Presidente, ya pasó un mes desde las excepciones en Venezuela y los países latinoamericanos, como decíamos recién, siguen esperando que Maduro muestre las actas, pero nada. ¿No es obvio que Maduro no las va a mostrar? O sea, ¿tiene sentido que los presidentes de Brasil y Colombia sigan pidiendo que Maduro muestre las actas y que muchos otros países estén esperando el resultado de esa gestión? ¿Tiene sentido? Bueno, sentido dentro de las enormes limitaciones que hay desde afuera para poder incidir en el régimen de Maduro. Un mes ha pasado y va a pasar yo creo que más tiempo. Yo creo que este señor se va a sentar sobre Venezuela y lo que digamos mucho o poco en la comunidad internacional de nada le va a valer. Sin embargo, yo pienso que la única opción que queda es seguir insistiendo. Yo no soy partidario de una segunda elección. ¿Por qué? Primero, porque ya lo dije, no va a ser distinta que la primera elección. Segundo, porque va a tirar el problema a Venezuela, quién sabe, en la dimensión del tiempo, a cuándo. Y eso trabaja en contra de la estabilidad democrática de Venezuela. Yo creo que aquellos que abogan por una segunda elección es un poco... Bueno, prefiero no emitir juicio de valor sobre eso, pero lo cierto es que una segunda elección va a retrasar por completo en el tiempo y en las expectativas el tema de la democratización de Venezuela y una transición ordenada hacia un post-madurismo. Sí, sí, sí. Si lo interpreto bien, presidente, usted dice o quiso decir que pedir una segunda elección le da a Maduro más tiempo y más oxígeno. Es un tanque de oxígeno gigante para Nicolás Maduro, sin duda alguna. Y por lo menos Panamá en esa aventura no se va a montar. Lo digo de antemano. A lo mejor quedaré solo, pues, pero yo no creo que es lo propio, sinceramente, porque es dilatar algo que pudiéramos apresurar un poco más. Cierto es que no tenemos un factor de poder para poder, valga la redundancia, incidir en que las cosas cambien. Panamá firmó un comunicado con Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y varios otros países rechazando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de convalidar la reelección de Maduro. Pero bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Están hablando de sanciones diplomáticas o comerciales o de algún otro tipo contra el régimen de Maduro? Bueno, Panamá en ese sentido actuó en el tema de aeronavegación. Suspendimos vuelos, suspendimos entrada y salida, relaciones diplomáticas con Venezuela, etc. No sé los demás países que tengan en mente y tampoco me incumbe, pero lo cierto es que el tema está latente. Yo con el presidente de Costa Rica el día viernes, que estuvo una visita oficial en Panamá, hablamos y en nuestro comunicado brevemente citamos la preocupación sobre el tema y por supuesto no a una segunda elección. Yo creo que en ese aspecto el señor Edmundo González y María Corina se están manteniendo firmes. Yo creo que es lo que corresponde, es el mandato del pueblo venezolano. Y aunque no lo creas, aunque no lo creas y a veces, lo digo por experiencia, se puede sentir impotente la oposición venezolana dirigida por estas dos personas muy aguerridas y muy comprometidas, es lo que les queda por hacer. La intransigencia en cuanto a los derechos y la voluntad popular y el mandato de los venezolanos es que no tienen de otra. Mientras eso exista y no se abra la oportunidad a una segunda elección, si se abre esa oportunidad, están fritos todos ahí en Venezuela. Pero presidente, para retomar mi pregunta anterior, ¿usted considera que sería bueno que los países que comparten la postura de Panamá de no reconocer esta supuesta victoria de Maduro hagan lo mismo que está haciendo Panamá? O sea, por ejemplo, ¿que suspendan los vuelos con Venezuela? Yo creo que sí. Respeto por supuesto los criterios de cada país, pero yo creo que sí. O sea, tiene que ir un aislamiento material real de Venezuela para que estas cosas puedan ir avanzando por un camino más o menos pacífico. Usted habló hace pocos días con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Venezuela. ¿Qué le dijo Joe Biden? Bueno, yo creo que es público nada que no haya dicho, agradeciendo principalmente el rol que estoy jugando en la región, la importancia que tiene para los Estados Unidos la definición de este problema, que además tiene una incidencia en el problema migratorio, no es nada más el tema democrático en Venezuela. En lo que a nosotros atañe, el problema de Venezuela tiene una incidencia en la frontera de Darién, en donde si bien ha bajado el margen un poquito de inmigrantes, sigue siendo alto y sigue siendo la nacionalidad venezolana la que más transita o trata de llegar a Estados Unidos. Eso nos une muy en común y hemos hecho ya tres vuelos de repatriación a Colombia. ¿Viene uno próximamente a India con la colaboración del gobierno de India para mover ciudadanos que están aquí varados? Sin embargo, yo creo que sí, yo creo que sí, pero eso es una decisión ya de cada país que yo respeto. A nosotros, nosotros la tomamos, ¿no? Ahora en un punto, porque tenemos, a diferencia a lo mejor de otros países que quizás tienen comercio en otra dimensión, a nosotros nos toca zona libre de Colombia y nos toca nuestra aerolínea de bandera. O sea que sí están aportando, sí estamos aportando una cuota importante en términos económicos a ayudar a Venezuela. Ahora le quiero preguntar sobre el Darién y sobre la inmigración, pero para terminar con el tema de Venezuela, el primero de enero su país, su gobierno, Panamá, asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué puede hacer Panamá como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para acelerar la transición a la democracia en Venezuela? Fíjate, hoy precisamente tengo una reunión con algunos conocedores del tema del Consejo de Seguridad. Incluso un exambajador panameño en Naciones Unidas que le tocó presidir el Consejo de Seguridad, que es una experiencia acumulada que no tenemos nosotros. Por lo menos yo no la tengo, a pesar de haber sido ministro de Relaciones Exteriores. Si algo puede hacer Panamá como miembro de ese consejo es llevar el tema a la agenda del Consejo de Seguridad. Cuenten con eso de que va a ser así. Ojalá tenga la receptividad. Acuérdense muy bien quienes están sentados en esa mesa. No, que no es Latinoamérica. Ahí están los pesos pesados del mundo con derecho a veto y que en algunas instancias algunos de ellos de alguna forma favorecen lo que está sucediendo ahí. Así que yo he sido siempre muy cauto en especular en temas de política exterior porque es muy difícil y sobre todo no lo voy a hacer por la enorme responsabilidad que vamos a tener como país dos años sentados en la mesa más importante de la diplomacia del mundo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos seguimos con el presidente de Panamá y después mi reflexión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que está muy involucrado en los esfuerzos regionales para tratar de restaurar la democracia en Venezuela y a quien además le toca muy de cerca la escalada represiva en Nicaragua. Sigamos con la entrevista. Presidente, hablemos un poco de Nicaragua, que acaba de cerrar 1.500 ONGs, organizaciones de no gobernamentales, y cerrar prácticamente todos los espacios políticos independientes. ¿Cómo afecta lo que está pasando en Nicaragua a Centroamérica y a Panamá? Nicaragua ya es un problema en la región. Eso sin duda alguna. Si él está viendo lo que está sucediendo en Venezuela, en donde no pasa mayor cosa por ahora, es un muy mal ejemplo a seguir, pero pareciera que lo está siguiendo en su muy particular manera de hacer las cosas. Claro que preocupa porque la región centroamericana, vamos a decir, está Panamá, Costa Rica, Nicaragua en el centro y sigue el resto. Ustedes saben bien cómo votó Honduras y Guatemala está un poco más arriba enredado en sus propios problemas que no son ni fáciles ni pocos. Sin embargo, preocupa. Y ayer justamente lo estaba pensando a propósito del rompimiento que hubo, que entiendo fue rompimiento con Brasil y otro país, no recuerdo. Hubo ahí un diferendo bastante importante hasta de palabras con el presidente Lula respecto de todo un poco, ¿no? Y yo no quisiera entrar en eso por ahora, pero de que es un problema, lo es. Y el ejemplo de Venezuela no ayuda, sin duda alguna. No ayuda. Y para nosotros en la región, claro que es un paréntesis ahí que ojalá pudiera ser más fluido el tema, ¿no? Presidente, algunos de sus críticos en Panamá dicen que usted no critica a Nicaragua tanto como a Venezuela porque su amigo, aliado político, como querramos llamarlo, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. ¿Es cierto eso? No, no lo es, no lo es. El derecho a asilo es un tema que se tiene que manejar en una dimensión aparte. Y la calificación del régimen de Nicaragua es otro tema de política internacional de Panamá. Hay que respetar las dos cosas. Yo no tengo ningún interés en flexibilizar la postura pro-democracia que tiene Panamá. Eso no, que no le quepa a nadie la menor duda, porque esa es mi posición. Y en el tema del derecho a asilo hay una convención que regula eso, que Nicaragua y Panamá son estados partes, y Nicaragua ha hecho lo propio en calificar el delito. ¿Cómo se va a definir eso? El tiempo lo va a decir. Pero no tiene nada que ver la relación de que Ricardo Martinelli está en la Embajada de Nicaragua con mi posición política internacional respecto de lo que hace Nicaragua en el Concierto de las Naciones. Finalmente, presidente, hablemos de la migración, porque la selva de Darien en Panamá es una de las principales rutas de tránsito para los venezolanos que quieren ir a México camino a Estados Unidos. Hay versiones de que el éxodo de venezolanos ha aumentado, vuelto a aumentar desde que Maduro se adjudicó o se robó las elecciones de Venezuela. ¿Es cierto eso? O sea, ¿hay un nuevo éxodo de venezolanos? No, no. Ha bajado, como un cifra alrededor de un 30% comparado al año pasado. Sí ha bajado, pero no quita que vuelva a subir con relación a lo que sucede a lo interno de Venezuela. Por ejemplo, y ojalá no pase, si hay una persecución más aguerrida, si hay violencia entre gobiernos y opositores en calles, etc., la lógica indica que va a haber más flujo migratorio por la ruta. Sin embargo, el hecho de que esté funcionando el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos y que en efecto estén viendo que estamos repatriando gente o deportando, porque en realidad hasta el momento ha sido deportación de indeseables, gente con prontuario, policivo, penal, muy, muy delicado, que se colaron aquí, en Panamá, y han sido deportados, que es diferente a la figura de repatriación. Así que, en este momento tenemos menos. En el Ministerio de Seguridad, en la página web, está la estadística al día de lunes, que siempre se actualiza en los días lunes, pero sí hay un porcentaje menor. No quita que vaya a aumentar dependiendo la efervescencia interna en Venezuela. Presidente José Raúl Molino, muchísimas gracias por la entrevista. Sé que sabemos que está a las corridas, corriendo de un lado a otro. Gracias por su tiempo. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que hablamos en el programa de hoy. No se vayan. Ya volvemos.